El término italiano macchina bellica Empezó a aplicarse en el Renacimiento A las fortificaciones inexpugnables Por su enorme potencia de fuego Construcción mociza e inaccesible Era un sistema que España probó en tiempos de Carlos I En el castillo de San Telmo de Nápoles A mediados del siglo XVI Obra del ingeniero Pedro Luis Escriván Entre sus ventajas se encontraba La defensa de un amplio territorio Con una guarnición escasa Durante el reinado de Felipe II Las fortificaciones de escaso desarrollo Con transformaciones sucesivas Se volvieron imponentes moles fortificadas Pasando de ser objetos de combate A estructuras disuasorias Otras se vuelven auténticas naves nodriza De sistemas de fortines Para la defensa de extensas áreas geográficas Como fue el caso De las costas peninsulares El Mediterráneo El Caribe O el Pacífico Recibían el nombre del monarca reinante San Carlos San Fernando Sobre todo San Felipe Fueron precisamente seis San Felipe Las más importantes e imponentes fortificaciones militares de nuestra historia Tres en la península ibérica Y otras tres en América Acompañadas de otros felipes de menor entidad Distribuidos por los territorios de la corona E incluso el norte de África El traslado de la plata de Potosí y Chile hasta Panamá Se realizaba en el puerto del Callao de Lima Bajo el mando del virrey Manso de Velasco En 1747 Se levantó una de las mayores fortificaciones españolas El Real Felipe En homenaje al recién fallecido monarca Felipe V Tardando 29 años en acabarse Con proyecto de Luis Godín La obra de enorme extensión y gruesa muralla Se fortaleció para hacer frente a los terremotos La planta del Real Felipe del Callao Mantiene la ortodoxia geométrica de los primeros fuertes renacentistas Es un pentágono irregular Con cinco baluartes Que encerraba en su interior Huarteles, almacenes y polvorines En dos baluartes se construyeron sendas torres circulares Donde se encuentran los calabozos, pasadizos, escaleras, casamatas y habitaciones para la tropa La fábrica está realizada con sillería, manpuesto y ladrillo Para una dotación de 213 cañones Que evitaron ataques ingleses como el de 1819 También participó en las luchas por la independencia de Perú Cuando la bombardeó la armada española de Méndez Núñez en 1866 Reunido el tesoro anual de la flota en Cartagena de Indias La defensa de la plaza tuvo un protagonista indestructible El castillo de San Felipe de Barajas Levantado sobre una colina fuera de la ciudad Era un pequeño fuerte de forma triangular Proyectado por Ricardo Carr en el siglo XVII Que entró en combate cuando las tropas francesas del varón de Pointy Saquearon la ciudad durante varios meses Luego sería ampliado con nuevas baterías Por el ingeniero sevillano Antonio Arevalo 100 años después Hasta convertirlo en una enorme montaña de mampostería y ladrillo Pegada al terreno Comunicada interiormente mediante una red de túneles y pasadizos Que impedía apreciar su oculta potencia de fuego Disparada en todas direcciones Así se demostró en 1741 En la batalla de Cartagena Con la derrota de la escuadra inglesa de Bernón La defensa estuvo a cargo de Don Blas de Lezo La entrada al Caribe Siguiendo los vientos alíseos Convertía a la isla de Puerto Rico En un puesto privilegiado para la defensa de la zona Al pasar por allí las escuadras Que atacaban desde Europa las posesiones españolas El fuerte de San Felipe de El Morro Construido en 1599 Sobre un alto acantilado Junto a la capital San Juan Fue obra del ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli Pero aquel primer castillo Era vulnerable por tierra Por lo que en el siglo XVII Se amplió en altura Con una estructura defensiva en la cima Y forma de punta de flecha Incrustada en la pared rocosa Ni los holandeses en 1625 Ni los ingleses en el siglo XVIII Pudieron hacerse con él Siendo frenados por los cañones De sus baterías artilleras Al mando del capitán general Ramón de Castro La excepcional y protegida ensenada De la ciudad de Mahón En la isla de Menorca Adquirió con el tiempo El carácter de centro de operaciones bélicas Donde necesariamente se construyó Otro San Felipe En el siglo XVI Por el ingeniero Juan Bautista Calvi Entre los siglos XVI y XVIII Las Islas Baleares Se convirtieron en un foco de enfrentamiento Con las escuadras africanas Y entre las potencias marítimas europeas Durante la guerra de sucesión española La vida azarosa del San Felipe Y su transformación En un enorme complejo De elementos militares Con forma de monumental estrella Se produjo en el siglo XVIII El tratado de Utrecht Cedió la isla de Menorca a Inglaterra Que siguió ampliando las defensas de la bahía Con nuevas fortificaciones complementarias En 1782 Los españoles Tras bombardearlo Recuperaron el castillo De la larga ocupación extranjera Carlos III Ordenó su demolición Para evitar futuras ocupaciones Que facilitaran el control del archipiélago A otras escuadras La forma de su ruina Es aún perceptible en el paisaje La incorporación de Portugal A la corona española En el siglo XVI Convirtió la defensa de Lisboa En objetivo estratégico Para el control del Atlántico Felipe II Como rey de Portugal En 1580 Encargó al arquitecto italiano Felipe Terzi El proyecto del castillo de San Felipe En la ciudad de Setúbal Se trata de un auténtico nido de águilas Con forma de estrella irregular Situado sobre una colina Con muros de enorme altura Y posición inexpugnable Protegiendo de posibles desembarcos Tras la independencia de Portugal El San Felipe de Setúbal Fue ampliado en dimensión Y capacidad artillera Aunque como todas las fortificaciones disuasorias Nunca entró en combate Ni siquiera lo dañó El terremoto de Lisboa De 1755 La Ría de Ferrol Caladero de la Armada Española Durante siglos Y sede del Arsenal del Atlántico Norte Está dotada De una privilegiada forma natural cerrada Y sólo accesible por un estrecho canal Bordeado de baterías costeras Y dos monumentales castillos En el siglo XVI Para su protección Se construyeron tres fortines renacentistas San Martín La Palma Y el San Felipe Estas defensas Fueron inútiles en el siglo XVIII Transformándose el fortín de San Felipe En una enorme máquina bélica De grandes dimensiones El San Felipe de Ferrol Aumentado en diseño y baterías Por los ingenieros Nunteigú y la Ferrier Se elevó sobre la ladera Y penetró en el canal de la Ría Las troneras Que cubrían en varios niveles Todo el ámbito territorial Cruzaban sus fuegos Con el castillo frontal De Nuestra Señora de la Palma La enorme construcción Con forma de hornabeque Encerraba un patio de armas Con un pazo residencial en su interior Ninguna escuadra se atrevió A entrar en la Bahía de Ferrol Cuando la Armada inglesa Quiso destruir el arsenal En 1800 Desembarcó y atacó por tierra Al San Felipe Encontrándose con la oposición De sus murallas artilladas Y de la población De la comarca Que les hizo frente Obligándoles a retirarse Encontrándose con la oposición